Amigos, hace unos días ustedes expresaban su preocupación totalmente justificada por este hombre que mata a la esposa y mata a la pequeña hija. Y nuevamente viene todo este movimiento, o hace unos minutos antes de venir acá al estudio Sousin Akazaki, desde donde nace esta reflexión que compartimos, una niña de 9 años o 12 años que ha tenido una bebita. Actos de violencia, actos de violencia, amigos, en una sociedad estructuralmente violenta. La reacción de siempre, reclamar por el castigo y si es posible que los maten y volvemos a hablar de la pena de muerte. Pero eso, como siempre también señalo, no es la solución del problema. Fuera del castigo, acá hay que trabajar inmediatamente, sobre todo en el caso del llamado monstruo de Guaura, de este padre que ha matado a la esposa y a la hijita. Primero, como es evidente, una pericia psiquiátrica y psicológica para establecer el estado de salud mental. Lo horroroso del ser humano no necesariamente es delito, porque los enfermos mentales, como ustedes saben, no cometen delitos. Si no hay mayoría de edad y no hay salud mental, no hay capacidad para ser culpable, para ser responsable penalmente y por tanto no hay delito. Entonces, frente a un gran crimen, primero el horror, lo entiendo, pero segundo, una seria pericia psiquiátrica y psicológica para saber si ese ser humano, porque por más monstruo que sea no dejó de ser humano, tiene o no la capacidad de ser culpable, que repito, es mayor de edad y salud mental. Pero luego, otro tema tan importante, medidas para enfrentar las causas que llevan a que un padre mate a su hija, un esposo a su esposa o un padre viole a su hija de 9 o 12 años. Porque ninguno de esas tragedias es porque estaban aburridos, ninguna. Justificaciones, puede que no haya ninguna, pero explicaciones, amigos, hay muchas. Y no nos aburramos al hacer estas reflexiones, porque si no tomamos el toro por las astas y no vamos a las causas, ¿por qué esa familia está enferma? ¿por qué ese colegio está enfermo? ¿por qué ese barrio está enfermo? ¿por qué son fabricantes de personas agresivas o violentas? La historia se va a repetir, hermanos, y en el 2022, 32, 82 o 3.014 vamos a seguir en lo mismo. Hay que atacar las causas de la violencia, y para eso nosotros tenemos que dejar de ser violentos. ¿Qué hacemos, amigos, para no ser violentos en nuestra vida? Es la gran pregunta y la gran respuesta para que este tipo de hechos cada vez vayan desapareciendo. Muchas gracias.